Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puede hablar del presidente, no puede informar de nosotros. Hoy, la trans y el pabellero de la muerte de Colombia. La nueva presidencia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Damas y caballeros, ¿cómo estamos esta tarde? Bienvenidos a las noticias. Estamos iniciando, vamos a repasar juntos el acontecer informativo más importante, más relevante de esta jornada. Hoy jueves 3 de agosto, le doy la más cordial bienvenida. Gracias como cada tarde por mantenerse en sintonía a través de esta plataforma digital de noticias, la más grande en todo el sudeste de la República Mexicana. Este centro de información de Grupo Eclipse transmite a través de grupoeclipse.com.mx llegando a todos los rincones del globo terráqueo a través de la frecuencia vía streaming. Estamos transmitiendo desde las cabinas completamente en vivo. Estamos en la calle 69, edificios altos con calle 68. Exactamente nos ubicamos a una esquina de la terminal de autobuses ADO aquí en la capital yucateca. El teléfono en cabina se lo pongo a su completa disposición para escuchar sus comentarios, críticas o sugerencias. 99, 95, 18, 18, 17. Señoras y señores, ¿estamos listos? Bueno, pues quiero primero saludar a esta tarde a quienes me acompañan aquí en cabina. Mi querido Ángel Llanes, ¿cómo estamos Ángel? Qué gusto saludarte, ¿todo bien? Me encanta siempre el ánimo que le pones a la música con la que iniciamos este espacio informativo. Gracias, mi querido Ángel. También saludo esta tarde a nuestra compañera Edith Uck. Siempre estaba muy pendiente en la coordinación de este espacio informativo y en la recepción de todos sus comentarios que nos hagan llegar a través de las redes sociales o el teléfono que le acabo de proporcionar en cabina. El señor productor Roger Canché, queridísimo Roger, ¿cómo estamos? ¿Bien? Oye, gracias por el USB que ya me hiciste llegar. Excelente repertorio musical que nos acaba de compartir mi querido Roger Canché. ¿Estamos ya listos, damas y caballeros? Bueno, pues quitemos los frenos, preparemos el vuelo porque la aventura, la aventura se llama Noticias y la vamos a vivir en esta jornada de hoy jueves, 3 de agosto. Vamos a revisar el calendario para ver cómo vamos en esta cuenta regresiva. Hoy estamos, según marca este almanaque, transitando el día 215. Restan 150 días para cerrar este año, para despedir este 2023. ¿Cómo le ha ido en este año? Espero que sea un buen año para usted. Mucho depende también de la actitud que le pongamos a las acciones y ojalá y sea un año en el que todavía tengamos la bendición de tener mucha, mucha salud. Así que yo hoy le quiero proponer que a lo que hagamos le sigamos poniendo pasión. Creo que la pasión siempre es muy importante, es el motor que nos mueve para hacer lo que queramos. Pero también es importante meterle acción, dedicación y fundamental, fortaleza a nuestros objetivos de hoy para alcanzar nuestras metas de cada día. Bienvenidos, buenas tardes. Soy Antonio García, damas y caballeros. Entramos en materia con la información y estos son los titulares. Confirman el primer caso de lepra en Yucatán. El paciente fue detectado en el municipio de Tuncás, donde se activó una alerta de riesgo de propagación de la enfermedad. Además, esta tarde le voy a platicar, el presidente de México, López Obrador, quiere, propone crear un banco de reserva. Dice que ahí van a estar todas las medicinas del mundo. Dice que no es una ocurrencia. Además, más de 4.800 niños fueron víctimas del abuso sexual en manos de sacerdotes, reconoció el Papa Francisco. Con esta y más noticias, buenas tardes. A través de la frecuencia vía streaming, arrancamos con la información. ¿Y qué le parece si esta tarde iniciamos y nos vamos de lleno para conocer lo que está ocurriendo en estos momentos en tiempo real en la capital yucateca? Melazo, tengo la línea telefónica a nuestro compañero Daniel Martínez. Daniel, adelante con el reporte. ¿Qué tal? Antonio, Vido de Club de Televisión. Hoy nos encontramos en la 46 con 47, segundo cuadro en el centro de la ciudad. Usted puede informarles de que el tráfico vehicular está sumamente pesado. En esta calle 46 se abrieron dos arterias en una sola calle, una calle angosta. Sin embargo, está dividida en dos arterias, ya sea de vuelta, de ida y vuelta. Así es que se pone precauciones porque efectivamente tenemos problemas con la circulación vehicular en este pedazo de la 46, llegando a la 47 del centro. Información del estado del clima. Vamos a conocer, vamos a conocer, la información del clima. Pronóstico del tiempo. Oiga, también le platico en materia de información meteorológica que vaya pues hoy jueves se prevé todavía más actividades de tormentas y lluvias en toda la península de Yucatán porque hoy, hoy recibimos la nueva onda tropical, es la número 19. Así que a pesar de que la onda tropical se estará moviendo hacia el Golfo de Tehuantepec para el viernes, esta humedad asociada a este fenómeno y la persistente influencia del mal tiempo mantendrán la inestabilidad atmosférica en la región en ese día. En pocas palabras, seguirá el mal tiempo en Yucatán. Para el fin de semana, las lluvias serán menos generalizadas, sin embargo, aún se presentarán tormentas en algunas zonas debido a la combinación con una vaguada. También le comento que los pronósticos indican que para los próximos tres días habrán fuertes lluvias de 50 a 75 milímetros en el oriente, centro, occidente y sur del estado de Yucatán. Así que, fundamental, botas de hule, nylon y paraguas porque las lluvias amenazan en seguir siendo constantes en la capital yucateca. Mi querido Roger, ¿con qué información arrancamos esta tarde? Noticias Nacional Relevante Nos da la indicación de que abrimos fuego con la información de talla nacional. Le informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso como una medida para terminar con el desabasto de medicamentos en el país la creación de un banco de reserva con todas las medicinas del mundo que se ubique en la Ciudad de México y desde el que se estarán mandando los fármacos a otras entidades. El mandatario federal comentó que se buscará que este banco siempre cuente con medicamentos en inventario para que puedan ser trasladados por aire o tierra a los hospitales que lo requieran, incluso con medicinas más específicas y difíciles de conseguir en todo el mundo. Lo anterior, más que una ocurrencia del presidente Obrador, es una reacción a las manifestaciones de los colectivos quienes han denunciado la falta de medicamentos psiquiátricos en México, pese a que Jorge Alcocer Varela, el secretario de Salud asegura y jura que hay un abasto del 94%. Entonces, si el secretario de Salud dice que hay 94% de cobertura de medicinas, pues entonces, ¿para qué necesita el presidente crear un banco? Sería una obra llamada Elefante Blanco. En más noticias de talla nacional, bueno, pues el INE quiere tomar las riendas sobre este problema del presidente de México. Fíjese que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial señaló que las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Xochitl Galvez pueden constituir violencia política de género, por lo que ha ordenado al INE realizar un nuevo análisis de medidas cautelares. En sesión no presencial y por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ordenado a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE a que en 24 horas emita un nuevo acuerdo en el que a partir de reconocer utilización de estereotipos de género en las conferencias matutinas se determine las medidas de correspondientes. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha rechazado imponer medidas por posibles violencia política de género cometidas por el presidente de la República contra la senadora Xochitl Galvez al considerar que se trataban de expresiones enmarcadas en un debate político. En más información de esta tarde a través de Eclipse Radio fíjese que Xochitl Galvez aseguró que tiene los ovarios necesarios para combatir el crimen organizado y aplicar la ley ante el fracaso del presidente López Obrador y su política de abrazos no balazos. El León donde se reunió con militantes de PAM dijo que la política de abrazos no balazos tiene ensangrentado al Estado y eso no se vale. acusarlo con su mamá no funciona se requiere ovarios para combatir el crimen y tengo los suficientes ovarios para aplicar la ley ya basta esta no Xochitl Galvez En más información detalla local han confirmado el primer caso de lepra en Yucatán el paciente fue detectado en el municipio de Tuncaso donde se activó una alerta de proporción a esta enfermedad la Secretaría de Salud del gobierno federal ha informado que una docena de municipios en todo el territorio mexicano están con casos positivos por lo que se ha iniciado una estricta vigilancia y monitoreo en dicha zona según el último reporte hay 300 casos de lepra en México que están actualmente en tratamiento además de la vigilancia en 12 municipios se mantiene alertas en 28 estados de la República Mexicana según indica este reporte de vigilancia epidemiológica recordemos que la lepra es una enfermedad infecciosa peligrosa crónica causada por una bacteria cuya principal vía de contagio es respiratoria es decir a través del contacto con gotículas expulsadas por la boca o nariz en una exposición prolongada con una persona contagiada esta tarde a través de Eclipse Radio también le quiero compartir esta información importante del alcalde de Mérida Renan Barrera fíjese que la autoridad municipal lleva a cabo una inversión basada en la justicia social y la igualdad de oportunidades para garantizar un crecimiento parejo para todos recalca el alcalde de Mérida Renan Barrera también informó que con programas como el rezago cero se dota de agua potable electrificación alumbrado público y servicios básicos a la población más vulnerable el alcalde de Mérida Renan Barrera explicó que la dirección de obras públicas ha construido 9.9 kilómetros de red de agua potable y 8.6 de ampliación de red eléctrica y alumbrado público invirtiendo 53 mil millones de pesos provenientes del ramo 33 beneficiando a 1.580 habitantes de colonias y comisarías además del mantenimiento y reparación de fugas en las redes de agua potable de las comisarías añadió que se han instalado 1.278 nuevos tomas domiciliarias representando también esta labor con una inversión superior al 1.9 millones de pesos beneficiando directamente a más de 66 mil 400 habitantes acciones que impulsan por supuesto el crecimiento de la capital yucateca que encabeza el alcalde Renan Barrera en materia de información internacional de esta tarde de jueves 3 de agosto vamos a conocer más de 4 mil 800 niños fueron víctimas de abuso sexual en manos de sacerdotes reconoció el Papa Francisco al reconocer la iglesia católica debe someterse a una purificación humilde y continua y escuchar siempre a las víctimas los menores de edad víctimas de la brutalidad sexual de los sacerdotes ocurrió en Portugal donde el máximo jerarca de la iglesia católica ha condenado el abuso sexual y es que vale la pena destacar que el Santo Padre ha introducido numerosos cambios en la iglesia desde su elección en el 2013 y ha impulsado una serie de reformas que se espera puedan dejar un legado duradero pero se enfrenta a un delicado equilibrio entre atraer a los creyentes más liberales y pues enojar a los conservadores al dar un mayor protagonismo a la mujer y hacer que la iglesia sea más acogedora y menos crítica con algunos grupos incluyendo por supuesto a la comunidad LGBT señoras y señores hasta aquí con las noticias muchas gracias por habernos acompañado como cada tarde encantados de tener esta alta distinción de poder saludarles e informarles a través de estas plataformas digitales como son la web de Grupo Eclipse punto com punto MX aquí está el centro informativo de Grupo Eclipse ofreciéndole lo más importante del acontecer informativo quiero invitarle también a que ingresando a este portal usted pueda disfrutar de nuestra televisión vía streaming totalmente en vivo y la radio que por supuesto estamos transmitiendo totalmente en vivo también sin límites de fronteras porque nuestra frecuencia llega a todos los rincones del globo terráculo en cabina agradezco la compañía de Ángel Llanes en los controles Edith Uck en la coordinación y Roger Canché en la producción general de este espacio informativo en los micrófonos se les pide Antonio García deseando que tengamos un espectacular jueves por la tarde recuerde mañana tenemos una cita para cerrar juntos la semana dos de la tarde a través de Eclipse Radio grupoeclipse.com.mx buenas tardes perfecto me gustas tanto y eso es toda la verdad me siento emocionado no sé si te ha pasado que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar esto que esta fue una producción esta fue una producción de grupoeclipse edición radio online esta fue una producción de grupoeclipse edición radio online